Que día más bonito, pancha mi camisa Mi mejor regala, mi mejor sonrisa Saca la guitarra que te canta esta letrilla Que día más bonito, vuelan por el aire Mariposa blanca, bestias de lunares Que día más bonito, trae aromas naturales Que día más bonito, que día más grande Ya se acerca el tiempo, suenan tacones de baile Que día más bonito, hoy me toca aborracharme Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de tu casa, no dejarás tu camino Ay, dita, tú no me llores porque se casa mi primo Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de tu casa, no dejarás tu camino Ay, dita, tú no me llores porque se casa mi primo Ahí va camino de la fiesta, gente, las flores destacan Ya va camino de la fiesta, gente, las flores destacan Ya va a andar en su pasito, detrás se lleva mi alma Ya va a andar en su pasito, detrás se lleva mi alma Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de la fiesta, gente, las flores destacan Aunque lejos de tu casa, no dejarás tu camino Ay, dita, tú no me llores porque se casa mi primo Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de tu casa, no dejarás tu camino Ay, dita, tú no me llores porque se casa mi primo Que día más bonito, que día más grande Llegan los gitano de todos los lugares Sacase a mi primo de las rosas naturales Que día más bonito, que día más grande Se acerca el tiempo, suenan tacones de baile Que día más bonito, que día más bonito Me toca emborracharme Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de tu casa, no dejarás tu camino Ay, dita, tú no me llores porque se casa mi primo Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de tu casa, no dejarás tu camino Ay, dita, tú no me llores porque se casa mi primo Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque lejos de tu casa, no dejarás tu camino Ay, dita, tú no me llores porque se casa mi primo Diga, tú no me llores porque se casa mi primo Aunque le jode tu casa, no dejarás tu camino Ay, tita, tú no me llores porque se casa mi primo